Nuestro senador Jorge Enrique Robledo, declarado como el mejor senador de la República por séptimo año consecutivo, aquí tenemos la presencia del pueblo de la República Política Nacional de nuestro país. Bueno, queridos compañeras y compañeros, a la mesa directiva un saludo. Entonces, créanme que para mí, para nosotros es especialmente grato e importante. Todos los votos son iguales y todos los votos son importantes y todas las personas son respetables. Pero eso no es lo único que uno tiene que analizar, hay que mirar otras cosas y ustedes van a ver que no estoy echando una lisonja hueca cuando les digo de la importancia de este acto. En segundo término señalable es eso, nosotros tenemos excelentes candidatos, yo estoy convencido que los mejores candidatos son los de poco. No tengo la menor duda sobre eso, como dicen los locutores de boxeo, libra por libra tenemos los mejores candidatos. Tenemos los mejores candidatos, no porque yo no diga así, se trata de trayectorias, de tradiciones. ¿Sí? Compárenlos cosa por cosa. Bueno, ustedes por ejemplo, a personas como Víctor Correa, compárenlos con los otros candidatos aspecto por aspecto. No los regombrones. La política tiene que regombrones, no. Aquí estoy hablando de cosas de fondo y lo que voy a hablar aquí es de cosas de fondo. Entonces, eso es lo primero que quería decirles, no me voy a detener mucho en eso porque quiero mencionar otras cosas. Porque es que resulta que en las elecciones locales, estas son elecciones locales, no se vota solo por las elecciones locales y por las personas. También se vota, y es lo primero que quiero precisar, se vota por los partidos. Por los partidos. Descrea de los que no creen en partidos. Como entre los trabajadores. Descrea de los que no creen en los sindicatos, en las organizaciones, porque yo soy superman, yo soy sogro, yo no necesito a nadie. Paja. Al mundo lo dirigen, lo transforman las organizaciones de todos los sindicatos. Los caudillismos son estériles. Apunten ahí, subrayen. Paja. Entre otras cosas porque el proceso de transformación de Colombia y de la humanidad rebasa de lejos el tiempo de la existencia de una persona. No se dejen. No se dejen engañar. El proceso de transformación de este país, de un país ultraundido como este, va a ser el proceso de transformación de no sé cuántas generaciones. Porque además, cuando demos un paso hacia adelante, las fuerzas reaccionarias seguirán existiendo e intentando echar ese paso hacia atrás. Entonces, cuando nosotros les decimos que voten por nosotros, no solo les decimos que voten por cada uno de nuestros candidatos que son de excelencia, les estamos diciendo que voten por un partido, una organización política que es, a mi juicio, la mejor organización política que hay en Colombia. La mejor. La mejor. La mejor porque es que esto no es un cuento, porque tenemos el mejor programa, el programa que diagnostica y le propone soluciones de verdad a todos y cada uno de los problemas nacionales. Duramos más de un año con Carlos Gaviria y con otras personas diseñando este programa, calculando que ese fue el programa capaz de unir a los colombianos, capaz de aplicarse desde el gobierno y capaz de unir a los colombianos desde el gobierno para defender ese programa. ¿Cuántos más tienen un programa? ¿Cuántos más tienen un asunto como ese? Un programa con estatutos democráticos. Este partido no tiene dueños, no tiene amos, no tiene señores. Este es un partido democrático. Yo saco un montón de votos, y ustedes lo saben, bueno, en muchos de ellos de Santiago que hay mil gracias, pero yo cuando se trata de decidir a los asuntos del polo, soy uno más. Si soy de la Dirección Nacional del Polo es porque el polo me eligió para ese cargo y competí en igualdad con el joven más joven del polo democrático alternativo. Todo esto hay que meditar. Ustedes, que son del sindicalismo, tienen que entender esta profundidad con los trama del primer avioneto que pasa por ahí echando puente. Y no hay elecciones donde no aparezcan los bivarachos. Sí, que no, es que yo soy mago, yo me las sé todas. ¿Y qué? ¿Cuál es su trayectoria? No, es que yo soy muy pico, mis fotógrafos son los reores. ¡Baja! No se dejen enredar. A la sustancia hay que ir. Porque si de algo está lleno de la política hay que ir a avionetos y de bivarachos. O sea, son diestros en el arte de engañar. Y las fuerzas reaccionarias se inventan engaños variados. Cada cuatro años se inventan un engaño distinto. Ustedes se acuerdan que una vez estuvieron de moda los partidos cívicos. Los partidos cívicos. Un día yo llegué a Semaná Caldas en un trabajo cafetero y me salió avioneto de eso. Doctor, doctor, respaldesme a mí que yo soy cívico. Ah, no, respaldesme a mí para la alcantía. Y entonces mi amigo le dice, oye, usted, ¿por quién es candidato? Y yo le digo, no, yo. Entonces le dice el tipo, no, yo soy cívico, cívico. Entonces mi amigo le dice, ¿y cívico de qué partido? Y yo le dice, no, conservador, conservador. Háganme. Y en estos temas entonces paso a otro asunto. ¿Cuántos partidos, les dicen a ustedes los que llevo ya la comunicación, somos amigos de frente y públicamente. Y a muchos no, de los trabajadores, de los asabatadores, de los sindicatos y de los sindicalistas. No nos avergüenza tener entre nuestros amigos a los sindicatos y a los sindicalistas de los trabajadores. Y no solo el de amigos de bla, bla, bla. Para que voten por nosotros y quitarles el voto. Ustedes saben, ustedes conocen, ahora los jóvenes conocen. Aquí luchando hace 50 años. No caímos, no caímos en paracaídas. Víctor es joven, pero a pesar de la juventud de Víctor, lleva luchando toda su vida. Nosotros, a ver, ¿quién otro les dice esto que les voy a decir? Respaldamos el derecho de organización sindical de los trabajadores. Respaldamos el derecho de presentar pliegos de peticiones y de contratación colectiva. Y respaldamos el derecho de ir a la huelga si es necesario para defender los intereses de los trabajadores. El que no entienda, el que no entienda nada. Aquí ha cambiado el derecho. El que no les habla es como si les hablara en alemán. No se les ha pasado por la cabeza en la vida. Aquí no hay politiquero que no tenga en sus labios sobre el tiempo la palabra democracia. Y no hay democracia donde los trabajadores no pierden estos derechos que yo acabo de mencionar. Esa democracia, sin eso, es una falsa democracia nueva. Eso es lo que les estamos diciendo a ustedes que les defendemos. Y lo defendemos desde aquí y lo vamos a defender desde la familia, desde la gobernación y desde el toque de defender. Porque también tenemos otra característica. Llegamos a esos cargos y no dejamos de ser los que éramos posibles. Cambiamos de amigos, cambiamos de posición, abandonamos la lucha, dejamos de participar en las cosas que ustedes y de todo el mundo. Fíjense ustedes las cosas que les están diciendo. Pero les digo otra cosa que es más compleja de pronto de comprender, porque con esto están haciendo politiquería. Defendemos también la existencia de las empresas. Y defendemos la defensa de las empresas, porque los defendemos a ustedes, a los asalariados. Nosotros defendemos a todos los pobres de Colombia, pero en especial defendemos a los trabajadores que trabajan en el sector más moderno de la economía, que son los de las empresas. Pobre que no está en una empresa donde está, en el rebusque. Y claro, los trabajos en las empresas a veces son muy duros y son desagradecidos y pueden ser hasta mal pagos. Pero es mejor estar en una empresa, con sindicato ojalá, que están perdiendo mamoncillos en un semana. Yo no soy de los que aplauden cuando se cierran las empresas. Eso es antidiluviano, eso es primitivo en la historia del movimiento obrero. Eso se planteó en el siglo XIX, pero tuvieron que recoger esa idea rapidito. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a aplaudir que se cierren las empresas? Por supuesto que no. Lo que estamos proponiendo hoy, que las transnacionales y el imperialismo y los grandes poderes andan destruyendo las empresas de Colombia, le estamos proponiendo a los trabajadores y a los empresarios que nos unamos en defensa de esas empresas. Miren ustedes, estoy hablando de cosas serias y de cosas de fondo, para el bájol de fondo. Yo sé que estas cosas causan controversia, pero lo planteamos con toda claridad. En el caso del agro, para poner un ejemplo que puede entender mejor, que es lo que les estoy diciendo, defendemos el trabajo campesino, defendemos el trabajo y la propiedad indígena, pero también defendemos el trabajo y la propiedad empresarial. ¿O es que vamos a ofrecer a los trabajadores del banano que se destruyan esas empresas para que queden vendiendo mamoncillos en apartador? Miren ustedes las reflexiones que estamos haciendo. Y defendemos, claro, las empresas del Estado y las defendemos, ustedes saben cómo es. En serio, no somos privatizadores. Por otra serie de razones que no estoy consigo explicar, pero también defendemos las empresas y lo decimos con la boca llena. Y en esto no nos enredamos. O sea, aquí no nos van a ver con ayubatadas o con incompresiones profundas, que pueden ser de muy buena fe, pero no entienden de qué están hablando. El principal problema de Colombia, de donde se derivan todos los problemas de Colombia, es que ese es un país tremendamente atrasado. Si ustedes le sacan una foto a Colombia de un satélite, y esa es la misma foto de Estados Unidos que ven desde la altura del satélite abajo, en Estados Unidos, en Alemania, en los países desarrollados, crean riqueza por habitante, mejor, se la pone de otra manera. Esa foto desde el satélite, ¿qué les da abajo? Allá, un océano de modernidad, o sea, de trabajo asalariado. Allá luego es que no existe. O sea, la gente trabaja en empresas, si en formas modernas de producción y de economía. Entonces, desde el satélite, un mar, un océano de modernidad. Y unas tiendas de atraso y de cohesión. Colombia es al revés. Colombia es un océano de atraso desde la foto del mismo satélite, y unas cuantas islas de modernidad. Esto no quiere decir que estemos en contra del trabajo informal, ni mucho menos, lo defendemos a capa y espada. Nos resqueamos en las calles defendiendo. Y el que quiera quedarse toda la vida, mil años, diez mil años, el trabajo informal que se quede en ese trabajo. Pero necesitamos construir una sociedad que les ofrezca, a los que no son los dueños del capital, les ofrezca trabajo asalariado, con vacaciones pagas, todas las prestaciones, de hecho, a pensionarse. Nosotros somos amigos de un país moderno, como deben ser los países modernos. Y en los países modernos, ¿cómo vive la gente sencilla, los que no son los dueños de la riqueza? Trabajan en empresas, bien pagos, con todas las condiciones laborales, todas, vacaciones, prestaciones, pensiones, etcétera, etcétera. Ese es el país por el que nosotros estamos luchando. Reflexionen quienes otros les hablan de estas cosas, y se las explican bien explicadas, y tratan sobre estos temas. Tenemos que crear más riqueza, crear más riqueza, y más riqueza, para que Colombia haya más empleo, más empleo, más empleo, mejores empleos, mejores empleos. Y claro que también crezcan los pequeños negocios, pero negocios que funcionen. En un país donde el futuro que le brindan a los pobres es vender mamoncillos en un semáforo. Están por ahí golpeando la llanta de los buses, impidiendo un billete, que porque golpeó la llanta, la llanta no estaba. Así es que ese es el país que está. Y ustedes que son trabajadores, asalariados, de empresas modernas, tienen que entender esto bien y entenderlo bien. Porque esas cosas no todo el mundo quiere ser negociante y quiere ser fijo. Yo nunca soñé vivir con ser empresario y ser coordinado. Yo siempre soñé vivir con vivir con un trabajo, en algún tipo de institución, pública o privada, en donde yo me ganara la vida con notar eso. Y en un mundo civilizado. Todo eso es parte de lo que va a hacer. Lo otro que quiero decirles es eso. El tema de la corrupción hoy está de moda. No hay político serio ni politiquero que no tenga un discurso contra la corrupción. Bueno, nosotros estamos diciendo además otra cosa. Que la corrupción en sí misma es muy grave, gravísima. Se roban la plata de la gente, del país, de la salud, de la educación, pero ¿saben qué es lo más grave de la corrupción? Es que con la corrupción se roban las elecciones para gobernar contra Colombia. Los mismos que se roban las elecciones y se roban la plata son los que aprueban los TNSS como tal que destruyen la parte de los productivos. Son ellos los mismos los que cierran las empresas donde trabajaban los asalariados colombianos. Son ellos los que destruyen el sector agropecuario porque inundan la importación y no pueden prosperar el campo. Son los mismos. Yo diría más grave que se roban la plata es lo que hace con el poder que se consigue con la corrupción y robándose la plata. ¿Quién otro disfruta este tema? Porque es que aquí nos han montado un cuento que el único problema es la corrupción. No, el único problema es la corrupción. El problema es soberanía nacional, gravísimo. ¿Gobernamos los colombianos sobre este país o no gobernamos los colombianos o gobiernan los extranjeros? Ese es un debate clave. ¿Estamos con la educación pública o con la educación privada? ¿Queremos un país moderno con gran desarrollo industrial, alta tecnología, ciencia, progreso de verdad o nos vamos a quedar produciendo materias primas, artículos y minerales? ¿Queremos un agro desarrollado de verdad? ¿Queremos que Colombia produzca la dieta básica nacional? ¿Sí o no? ¿Cómo queremos que sea la salud? Miren ustedes que si ustedes sí se quieren es más grave lo que hacen con el poder de los corruptos que la corrupción. Yo inclusive he estado haciendo esta ironía que con las leyes tan malas, tanto tan malas que aprueban en el Congreso de Colombia, de pronto una idea hasta buena, habrá que mirar con detenimiento, sería por pagarles el sueldo, pero que no vayan. Que no vayan. ¿Qué se creen en la casa? ¿No salen más baratos? ¿No salen más baratos? Incluso podría poner, ante el éxito de la propuesta voy a proponerla, pero aumentando nuestro sueldo para que haya un estímulo para que se quede. Es que lo peor que tiene Colombia y sobre esto no se hace conciencia. Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, de los cinco más desiguales del mundo. Hay dos y medio millones de colombianos que todas las noches se apuestan a dormir con hambre en sus estómagos. No son pobres, duermen con hambre. Dos y medio millones, si eso es grave, pero saben que es lo peor que coloca la foto del satélite. Es que no se crea riqueza. Esta minoría reaccionaria que nos ha gobernado, su peor error, su asunto más descalificatorio, es que no permiten crear riqueza. Y como no permiten crear riqueza, no permiten crear empleo. Puede haber mayor desgracia para un ciudadano en común que no tenga un empleo estable y recomenado. Un empleo recente. Bueno, todo eso va en nuestra propuesta. Es lo que les quiero decir. Entonces, cuando ustedes votan por Víctor, o votan por cualquiera de nosotros, por Amaury, votan por Felipe, están votando por todas estas ideas. Entonces, fíjense, que no podemos dejarnos manipular del frío. Y porque vean que le ponen y estamos sobre esas cosas y se quedan juntos. En parte, por este éxito inmenso que están teniendo Víctor y Felipe en los foros, yo ya lo sé, nos estamos barriendo. Hay que invitar a todos, venir a toda Antioquia a que miren esos foros para que no tomen nota de las diferencias. Es que en los afichitos todo el mundo es muy bueno, ¿no? un fotógrafo bien bueno, es que vamos a invitar a los unos a 30 años de encima. Es que no se trata de eso. Lo digo en serio. Promovamos que todo el mundo vea su debate para que lea ese nivel de comprensión. Lo menos en una campaña electoral, es parte de nuestro deber, es que la gente de las elecciones aprenda unas cosas nuevas. Que algo nuevo entienda, que entienda cuál es la lucha la que estamos haciendo. Por último, decirles eso. Yo me he jugado en una última ocasión, digamos, en mi posición recomendando candidatos. Bueno, y he recomendado muchos candidatos y siempre, alguien que ha traicionado hay que reconocer que en el pueblo de uno nos han traicionado. Con actos indignos y sobre todo porque se juegan cuando se encuentran. Entonces, esa es la peor de las elecciones. Que gente del pueblo se vaya a amtarse y amtarse con los alivados. Eso pasa, eso puede suceder, es inevitable. Si uno está de mal hasta a un hermano le sale torcido. Esas son cosas que pueden suceder. Y eso no quiere decir que uno sea un alivado son cosas de la vida. No se deje manipular por eso tampoco. Pero bueno, he recomendado y suelo aceptar. Y voy a hablar entonces de que yo me la jugué para que Jorge Gómez fuera la resistencia. a la Cámara. Qué honor, qué orgullo haber hecho esa recomendación porque no se me hagan. Cómplenme. Cómplenme. Es el más distinguido de los nuevos representantes a la Cámara. Sin duda. Lo que pasa es que los dedos claro lo tapan porque el tape-tape de eso no se puede hablar. Entonces aquí cualquier otra cosa se la ponen a brillar. O gente que ha hecho cosas que también pueden estar bien pero que no son que los acaso tengan esa tranquilidad. Y lo mismo pudo decir de Luis Pelario. Lo acabamos de hoy. Muy joven. Llega a la asamblea de la Cámara en el reemplazo de Jorge y lo está haciendo a la pérdida. Entonces crean en nuestras recomendaciones. A Mauri muy joven también pero de qué filas como Víctor en la victoria de lucha de estudiante. Eso somos nosotros Jorge, eso soy yo. Somos luchadores de toda la vida. De toda la vida. Entonces mi invitación muy cordial es que se unan a toda esta causa y por supuesto a la causa de Felipe que está también resqueado con todas estas ideas con este proyecto de desarrollo de Antioquia, de Medellín y de Colombia. Muchas gracias.